Jonás, aquí hay un tema muy interesante, ahora que ha habido todos estos tiroteos en los Estados Unidos, porque ya hemos visto si un policía, alguien del ejército, en el tema de portar armas, pero aquí preguntan, y es de Estados Unidos la pregunta, dice don Marco, ¿puede o debería un cristiano portar armas? Yo sé que este es un tema, Jonás, por lo que recién incluso acaba de suceder, que está tenso el ambiente en los Estados Unidos, pero entonces que la gente va a tener que armarse por si acaso, o ¿qué está pasando allá? O sea, ¿puede o tiene qué? Dice puede o debería. O debería. Yo creo que según nos debería y puede, creo que bíblicamente no hay ningún problema, ¿verdad? Todos podrían. Pero digamos, bíblicamente. Todos deberían. Sí. Si yo tengo un problema de carácter, yo debería portar un arma, o sea, porque podría. Si es inestable emocionalmente, debería, no, yo creo que no, imposible. Pero legalmente podría. Sí, pero saquemos el carácter ahorita. Es que como lo dijo usted, me acordé del carácter. Es que porque sea cristiano, porque sea cristiano no significa que no tenga sus debilidades. Sí, es inestable emocionalmente. Estamos claritos. Pero, pero digamos, hay, hay lugares, hay, hay, Estados Unidos tiene lugares donde hay, son fincas y esto y lo otro. Llamar a la policía ahí, este, usted lo llama y duraría mucho en llegar, mejor que en la casa haya, haya un arma. Sí, 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 si sale un animal medio extraño por ahí, un oso, un animal de dos patas o de cuatro patas. Un oso de cuatro, sí. Sí, sí, estamos, estamos claros. Pero no creo que haya ningún problema, pero si usted vive en ciertas ciudades donde, donde no, verdad, no creo que convenga, más bien es un riesgo para usted. Los discípulos de Jesús estaban con espada, más bien fue cuando Jesús les dijo, miren, no, no, no la use, ¿verdad? En el mundo antiguo la gente se armaba. El gobierno, ¿se acuerdan? Cuando algunos invadían Israel, prohibían que tuvieran herreros para que no hicieran armas. Pero la gente antes se armaba, porque tenía que defenderse. Hoy en día usted y yo podemos recurrir, ¿verdad? Que a alarmas, que a llamar a ayuda, etcétera. Pero yo, yo creo que sí, que cualquiera podría usar armas dentro de lo legal, pero debe pensar si a él le conviene. Hay Estados donde es totalmente prohibido y hay Estados donde es permitido. Entonces, donde es prohibido jamás. Oportar y tener son diferentes también, son dos palabras diferentes. Correcto, pero si es ni tener es prohibido, es permitido. Pero ¿cómo la va a aportar si no tiene ni la licencia ni el cliente? Es que no la puede tener en la casa, pero no la puede aportar en la calle. En algunos lugares se permite eso. Entonces, hay que cumplir la ley en su país, en su ciudad y todo. Y su carácter también. La tenencia de armas es una cosa y la aportación es otra. Excelente. Aquí entra una de don Wilmer Antonio de Nicaragua. Dice, para don Juan Carlos, ¿puede una persona ser oficial de policía y a la vez cristiano aún con un arma? Sí, durante algún tiempo se discutió mucho. En la iglesia antigua, por ejemplo, no se aceptaban que fueran soldados y cristianos por razones idolátricas. No porque portaran una espada. De hecho, dice en Romanos capítulo 13, de que el juez, ¿verdad? Por el cual hay que darle gracias a Dios, dice, la autoría ha sido puesta y se le ha dado la espada para corregir. Entonces, el uso de una espada de una manera adecuada en el mundo antiguo, el uso de un arma en el mundo moderno, siempre y cuando sea en una legítima defensa, en el cuido de una soberanía nacional, etc. Algo legalmente establecido. Yo no veo ningún problema, hermano, de que usted utilice un arma de fuego o algún tipo de autoridad que pueda, ¿verdad?, coercitiva. Pero, obviamente, mientras que esta no sea irresponsable o una dictadura, una tiranía, pero no hay inconsistencia entre ser un creyente y tener un trabajo en seguridad en alguna área. Obviamente, si no, va a comenzar a disparar a todo el mundo loco, ¿verdad? Excelente. Ok, dice aquí un fortino de México, esto está muy interesante. Pastor Juan Carlos, ¿qué diría la Biblia? ¿Por qué es malo matar? Dice él. Malo matar porque Dios lo prohíbe expresamente desde el libro de Génesis, capítulo 9, cuando Dios le da la ley a Noé, ¿verdad?, los siete preceptos noágicos, le dice en la primera de las reglas, dice, el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, la primera regla que Dios estableció es de que yo no puedo matar. O sea, yo no puedo matar a alguien porque es imagen de Dios igual que yo. Y luego vienen los mandamientos, en Éxodo 20, Autonomio 5, y se prohíbe asesinar, ¿verdad?, que es que yo tome la vida de alguien sin tener una, una fundamentación. Porque en ese mismo Éxodo 20, manda a matar a los, a ciertos tipos de pecadores. Entonces, lo que prohíbe la Biblia es asesinar. Pero, ¿por qué no podemos matar a nadie? Porque nosotros no somos los dores de la vida, porque la otra persona fue creada a imagen de Dios, aunque esté esa imagen en él. Distorsionada. Distorsionada, eclipsada, lo que sea, pero es una persona igual que yo, y no podría yo tener el derecho de acabar con la vida de nadie. Excepto que la ley, así lo permita, como en una guerra o en algún acto de justicia, que la espada se permita para ejecutar a alguien. Pero yo no puedo matar porque Dios lo prohibió. Y lo prohibió porque, no sé, se me había olvidado a mí, de verdad, que porque son imagen de Dios, ¿verdad?, somos imagen de Dios. Sí. O sea, ahí está la razón. Ahí está la razón. Wow. Génesis 9, 6. Dice Cecilia de México, Pastor Otoniel, ¿cómo hago para luchar contra este temor a la muerte que tanto me agobia? Sé que como creyente debería tener otra mentalidad, pero me cuesta. Bueno, yo creo que todos nosotros, ante la muerte, siempre vamos a tener un poco de incertidumbre. Es lo natural, es la mente humana. Así que lo primero es, no se sienta condenada porque tenga ese temor en algún momento dado. Definitivamente creo que ella misma ha sido la respuesta. La palabra del Señor es lo único que nos da la certeza, la confianza de que nuestra vida no termina con la muerte natural si es que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial a través de la persona de Jesucristo. Y ahí es donde tiene que, a la larga de la postre, descansar mi confianza en que su promesa se va a hacer real para nuestra vida y que la muerte natural no es otra cosa que simplemente una transición de este mundo a la presencia de Dios. Así que la respuesta es, número uno, vuelvo y repito, no se sienta condenada o triste porque haya sentido ese temor. En algún momento dado, creo que todos los humanos lo tenemos, eso demuestra que es su naturaleza humana, pero al igual que en otros temas, su confianza debe estar puesta en lo que dice la palabra del Señor y estar segura de su salvación. ¿Puestra Consuelo, qué le diría? Yo le diría que trabaje más en su relación íntima y personal con Dios. Cuando uno trabaja en su relación íntima y personal, ¿cómo se hace? Porque siempre hay que decir el cómo es, acérquese más a las Escrituras, ore más, aliméntese más de palabra, conózcalo más a Él. Es muy importante trabajar en, yo tengo que conocer a Dios. ¿Para qué tengo que conocer a Dios? Para saber los planes de Dios. Y los planes de Dios es que después que este cuerpo terrenal muera, voy a tener una eternidad deliciosa junto a Él, en el cielo. Entonces, yo creería que sí tendríamos que pensar que si vamos a estar mejor que acá. Acá tenemos casas y de pronto una casa linda, pero en el cielo vamos a tener mansiones. Allí vamos a tener calles de oro, o sea, un mar de cristal. Vamos a poder ver esos animalitos, tocarlos, qué sé yo, cuánta dicha vamos a tener allá. Entonces, piense, o sea, conozca más de Dios, acérquese más a Él y de aquí poco a poco ese temor se va yendo. Tienen que haber animales en el cielo. Qué largo. Estoy hablando de los animales de cuatro patas, ¿verdad? Hay vacas. Hay vacas. Muy bien, dice aquí Don Víctor, de aquí de Costa Rica. ¿Me podrían explicar, por favor, lo de perdonar hasta 70 veces? Pastora Consuelo, ¿qué le diría? Yo le digo a este amigo nuestro que unas versiones dicen hasta 70 veces 7 y otras dicen siempre. Entonces, yo creo que el mensaje real es tenemos que perdonar siempre. Claro, hay personas que nos hacen daños, que nos lastiman profundamente y eso implicaría todo un proceso de perdón, pero yo aquí hago una salvedad. Nosotros perdonamos a las personas que nos han lastimado, pero eso no implica que tenemos que seguir yendo a esas casas y exponiéndonos a que sigan lastimándonos. Yo pienso que uno puede perdonar. Es un proceso que hace directamente Dios y nosotros y si se puede restaurar la relación bien, pero hay casos en los que es mejor. Uno perdona con el señor, hace el proceso y hay casos en que es mejor alejarse. No hacerle daño a la persona, alejarse de la persona. Pero hay que perdonar siempre, queridos. Muy bien. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.